¿Qué tal amigos? Un complejo sistema frontal sigue afectando el norte del país, donde se han producido algunas nevadas importantes cercano a la frontera con la Unión Americana. Sin embargo, aquí en nuestra zona centro-occidente, seguimos con el tiempo algo seco, poca nubosidad y las temperaturas van a comenzar a descender a partir del fin de semana en nuestra región. Pero más detalles a la una en GDL Contigo, dele me gusta a esta información, manténgase siempre actualizado con el pronóstico del tiempo, suscríbase también en YouTube y así tendrá una actualización continua de las condiciones del tiempo en nuestro estado de Jalisco.